Ponte Wally, ponte, que eche una fotigo. Venga, peinate. ¡Hostia, eh! Cuidao! 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 Ponte, ponte, ponte Pina. Espera, espera. Que no salga eso, agáchalo. Que se me queda la gana. ¡No! 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 Unos tienen productor ejecutivo. Él es ejecutor productivo. Todo fluido. Todo en su sitio. Con sello propio. Y muchos discos. Juega limpio. Nunca dirty. And he'll be rich, yo. Cause he deserved it. Madre vasca. Daddy from Jersey. Fibonacci Music on top. Word. Bitch. Dj. Y poeta. MC. De primera. Puede hacer que el peor del planeta. Nunca suene a mierda sobre sus mierdas. Tú dime un disco de rap nacional. En el que salga él. Y que suene mal. Sabes. It ain't all about the money man. No. It's Eric Cunningham. ¿Quieres beats? Don't worry. Tienes beats para sus homies. Tienes shit que hace que tus compis muevan el coxis. The one and don't. Give us fuck. Give us fuck. Give us fuck. Give us beats. Give us beats. Give us love. Give us love. Give us we. Give us we. Give us time. Give us time. Give us space. Give us space. We're doing fine. We work it out. We work it out. We work it out. Suiz, Zaragoza, Nero, Linea, Suiz. Gran purismo llega al país. Dice que vaya preparando ya el Wizz. Que vamos a brindar por este disco LP. Que suene igual de guapo en tu Kelly. Que en la disco te quede. El G, B, A, A, C, Lenguas. E, G, L. Esta a mil. Leguas. Carlos es más Don Juan que el rey de Spain. Pero su himno tira más a House of Pain. Enfermo de la melodía. Un súbdito de la clave de sol. El pupilo avanzado de la clase por la gracia de Dios. Él tiene un don. Él tiene un don. Y si los juntamos creamos el don, don. Que llama tu habitación. Él siente la música. Como tú el dolor. Ya somos dos. Así que este disco para mí es un honor. Talento tú como MC. Oh, I'm sorry. Su nombre es Gran Purismo. Y he's the one and only. Give us fun, give us fun. Give us peace, give us peace. Give us love, give us love. Give us weed, give us weed. Give us time, give us time. Give us space, give us space. We'll do it fine. We'll work it out. We'll work it out. With the flow, with the flow, with my homie. Buenas, compao.